Ok, chicos. Ustedes tienen copias de la transcripción del podcast. Es el mismo podcast que nosotros escuchamos la semana pasada, pero es un episodio diferente. El título del episodio es el Día de Independencia de México, la celebración. En el podcast, Marta va a hablar sobre costumbres. Costumbres, o sea, tradiciones mexicanos para el Día de la Independencia. Costumbre es más o menos un combinado. Perfecto. Muy bien. Super inteligente. Costumbre. En la transcripción, yo quiero que ustedes marquen información. That wasn't even me that time. Sorry, I keep struggling with people. That wasn't even me. Basta stinking ya, chicos. What does that mean? She's not stinking ya. Basta stinking ya. Stopping the stinger. Okay. Ustedes con los marcadores van a marcar información nueva sobre el Día de la Independencia. Puede ser números importantes, personas importantes, eventos, objetos, colores. Si tú escuchas, si oyes o lees algo que es importante a los costumbres para Día de Independencia, los vas a marcar con el marcador. Y después vamos a hablar de similitudes y diferencias de la celebración de Independencia aquí en Wisconsin y en México. Bien? Bien? Bien. What are we listening to? Biofeld. What do you do while you're listening? Mark struggle. No! Marking the things that are important to the customs. Yes. Things that are important to the customs of... Six of Mexico for event... So, we're not marking words. Not words we don't know this time. Nope. This time it's facts. clue. Marking facts. Fact. Dada. en los cuadernos vamos a copiar esta tabla va a tener tres columnas no necesitan una página entera para la tabla solamente tienen que estar media página probablemente las tres columnas son estados unidos los dos y mexico eeuu es la abreviatura para estados unidos i don't know if you saw that but durante esta conversación durante esta conversación yo quiero escuchar mucho español necesito ver un buen control del impulso de hablar inglés por un poco tiempo bien clase esta tabla sirve para representar diferencias y similitudes entre la celebración de independencia en méxico y en los eeuu no es una comparación de toda la cultura solamente costumbres de día de independencia o también información sobre el día de la independencia clarissa tiene una idea huevos artificiales bueno marta nos explicó que en méxico parte de la celebración es encender fuegos artificiales en wisconsin es parte de la tradición en día de independencia sí sí lo es otra pregunta ustedes todos los años cada año van a ver una presentación o una exposición de fuegos artificiales típicamente típicamente quien 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 compra fuegos artificiales para encender en el patio de su casa ¿tú? ¿tú? ¿tú también? ¿ustedes compran un montón o solamente compran uno, dos o tres fuegos artificiales? ¿tú compras fuegos artificiales para encender en tu casa lo que es la casa pero en el patio? ¿tú? ¿tú? ¿o la familia? ¿un poco así? ¿tu familia si? depende depende del año depende del año a veces es muy grande y hay muchos en la casa del abuelo en la casa del abuelo es más grande o es más pequeño es más grande la celebración en la casa de su padre muy bien ok entonces aquí en la tabla donde escribo juegos artificiales en eeuu los dos o méxico los dos juegos artificiales este pedazo de información está en la transcripción está aquí aquí dice qué día qué día ponen los juegos artificiales qué día encienden los juegos artificiales está en la transcripción dónde estás tú sabes y el 15 el 15 de septiembre el 15 de septiembre encienden los juegos artificiales el 4 de julio pregunta esto es importante solamente hay fuegos artificiales el 4 de julio ok si hay otros días también día del trabajador a veces de fuego como como deciden qué día o cuándo serán los juegos artificiales en el fin de semana típicamente normalmente lo hacen en un fin de semana un fin de semana alrededor alrededor del 4 de julio típicamente es el 15 de julio típicamente es el 15 de semana típicamente donde enciende los juegos artificiales en un campo típicamente donde encienden los juegos artificiales en un campo típico así yo voy a poner al lado es la feria no la feria ya la feria el campo cual es el lugar mencionado en el texto donde en el texto dicen que encienden los juegos artificiales hay que leer no lo sé pero en el zócalo muy bien en el zócalo ok el zócalo es una plaza es una plaza muy grande muy importante sí y está específicamente es en la capital de México el zócalo es la plaza central del distrito federal voy a escribir el zócalo es una plaza el zócalo la plaza el zócalo la plaza el zócalo la plaza ok ahora pasa con la lista de juegos artificiales yo quiero algo diferente hablamos de un tópico diferente qué más hacen en México para celebrar conmemorar el día de la independencia Sofía los militares los militares los militares llevan la bandera marchan con la bandera eso ocurre en los Estados Unidos también Sofía dice que sí yo creo que sí que muchas veces en el día de la independencia hay un desfile voy a poner aquí los militares y qué dice en el texto llevan la bandera cargan la bandera los militares los militares llevan la bandera los militares llevan la bandera oh sí qué bandera más guapa pues los colores de la bandera son importantes en el día de la independencia ¿no? ¿cuáles son los colores de la bandera de los Estados Unidos? un rojo un azul el blanco blanco y el azul la bandera estadounidense es rojo blanco y azul ¿cuáles son los colores de la bandera mexicana? ¿es rojo? red y yellow rojo blanco y ¿y? what's the really weird name for yellow? amarillo es raro la palabra amarillo eso es cierto en la bandera mexicana hay una águila como una serpiente ¿tú tienes una bandera en tu dormitorio? no no what did you say? i didn't say brown in Spanish i said marrón marrón sí marrón ok algo más hay otra diferencia o similitud de las celebraciones en el evento en el quince de septiembre ¿quién habla? el presidente el presidente habla con todo el público es un momento muy importante muy emocional ¿el presidente hace lo mismo en los estados unidos? no realmente no realmente no el presidente no habla con todo el público no es un evento muy grande o bueno yo no creo yo no creo yo no creo puede ser pero no creo el presidente habla también con el público el presidente el presidente siéntate el presidente hace el grito de Dolores el presidente grita viva el nombre de una persona y el público responde con viva viva mexicana y otra vez el presidente grita viva otra persona hey pregunta final ¿quiénes son las personas ��jeras? su nombre es grita si? no 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 los héroes héroes de la independencia héroes 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 de la independencia héroes okay i misunderstood the question no Ok chicos Put your markers back Erase those boards nicely for me